Se está secando la cosa, vamos a aprovechar mientras haya, aquí, se desnota, se desnota Este está fatal, intento no mover mucho las cosas porque aquí debajo está todo lleno de miserio Bueno, fíjate, mira, mira el miserio Ahí, fíjate Pues aquí lo mismo Pues así está la cosa Están, no están mal, pero se empiezan a secar Y mira, me han pasado por delante Y a dos o tres metros encuentro cosas así Mira, 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 fíjate Ahora se está empezando a animar la cosa Y la verdad es que no escucho a nadie, o sea, han pasado... Yo no sé si se han ido o qué, pero no escucho a nadie Fíjate Qué corro más chulo Continúa por aquí Mira, ya está bastante seco el musgo y todo Vamos a ir cogiendo esto Dos en uno Dos en uno Está que se cae ya Un dedo seco Mira, fíjate Toda la esporada que ha echado Pero sanísimo Ahora lo limpiaré Cuándo se quedó pues para estar como está la cosa ni tan mal una zona un poquito más despejada mira, ha pasado por aquí mira, fíjate, es reciente, reciente viejos mira, era ahora mismo, ¿ves? ahí estaba y grande mira lo que hay allí mira esto fíjate lo que es esto creo que está malo ya que estamos aquí no miramos, pero no, está mal y este también pues aquí se van, aquí se quedan ahí ahí muy bien mira pues esto son restos de de la babosa, baba fíjate, no lo quiero tiene demasiado y está sano pero no me apetece ¿qué tenemos aquí? fíjate qué preciosidad fua, qué bonito es mira encontrar esto te devuelve el ánimo qué precioso por allí se ven por ahí dentro aquí hay un chafado este lo acabo de cortar quería grabar este sobre todo creo que es una madre no estoy seguro fíjate, fíjate qué es esto miras ah, que son dos y son madre son tres fíjate qué cosa más bonita cuatro son mira dos normales dos madres impresionante vamos qué cosa más bonita menuda madre menuda madre más bonita bueno, aquí le llamamos madre creo que es por aquí vamos a destapar esto que parece que que está guapo sí, sí, sí uy, qué chulo fíjate qué bonito vamos cortando mucho arbusto mucha rama no se graba muy bien pero es lo que hay aquí nada vamos a ir tapando un poquito esto y estos dos fenomenal tapado bien tapado bien seguía el corro para abajo fenomenal madre mía qué bien muy difícil pero están sí que están sí al final he dado con ellos por fin vamos por partes fíjate 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 ahora sí ya la tenía prácticamente llena suerte que llevo la bolsita de tela de malla mira, mira, mira listo estoy en la punta del todo del pinar no ha llegado nadie aquí mira qué hermosura fíjate en esto qué bonito así acordando zero más impo momentos más más Gracias por ver el video